Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. En los últimos días usted habrá escuchado en distintos medios informativos comentarios acerca del ritmo de crecimiento de la actividad económica en México. Se habla de una desaceleración, de que la economía va más lenta en los últimos meses. ¿Cuánta información tenemos al respecto? En general, muy poca o aún insuficiente para tener el panorama completo. Los datos duros a nivel de toda la economía están solo hasta diciembre. Y esos datos muestran que la desaceleración viene desde al menos octubre del año pasado. El PIB de México creció en el cuarto trimestre de 2018 a un ritmo de 1.7% anual, cuando en el trimestre previo, de julio a septiembre, lo había hecho al 2.5%. La desaceleración se profundizó en el mes de diciembre. El indicador mensual de la actividad económica del país, el IGAE, pasó de crecer 1.9% en promedio en octubre y noviembre a solo 0.2% en diciembre. ¿De dónde viene el impulso negativo? Probablemente la mayor parte viene de fuera. El crecimiento económico de Estados Unidos también se desaceleró muy fuerte en el mismo periodo. La economía estadounidense pasó de crecer por encima del 4% a nivel récord en el segundo trimestre de 2018 a solo 2.6% en el cuarto trimestre de 2018. ¿Cuáles son los impulsos internos en México? Del consumo y la inversión privadas solo hay datos hasta noviembre, no son muy útiles. Y las exportaciones, en congruencia con lo que pasa en Estados Unidos, crecieron menos en diciembre que en los meses anteriores. Respecto al gasto del gobierno, sabemos que en el mes de enero el gasto corriente cayó 3.5% anual. En lo principal, por la disminución en el rubro de servicios personales, remuneraciones al personal, materiales y suministros y subsidios y transferencias. Lo que podemos asociar directamente con las medidas de austeridad del nuevo gobierno federal. Esta caída en el gasto corriente puede afectar negativamente a la actividad económica en el corto plazo. Ya que si bien el gasto en capital, la inversión, repuntó 14.4% y el gasto en pensiones subió 8.6%, el gasto corriente tiene un efecto más fuerte que los otros rubros de gasto sobre la actividad económica. Acá estamos ante una disyuntiva importante. La austeridad puede ser buena para la economía en el largo plazo porque abona a la estabilidad de la deuda y de los precios en el país. Y la inversión pública en bienes de capital también lo es porque genera más producción en el futuro. Pero hay que reconocer que en el corto plazo puede frenar la actividad económica. Otros indicadores que pueden dar una pista sobre cómo ha ido la actividad económica en los primeros dos meses del año tienen que ver con la recaudación de impuestos, que en general está muy ligada al ritmo de crecimiento económico. Aunque en esta ocasión también está afectada por la reducción en las tasas de los impuestos a la renta y el valor agregado en la frontera norte. Los ingresos tributarios del gobierno federal presentaron un aumento anual real de 2.3% en enero respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento en términos reales fue producto de mejoras en la recaudación de 5 de los 6 principales impuestos. El impuesto sobre la renta tuvo un aumento en la recaudación de 1.4%. El IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 54.5%. El impuesto a la importación tuvo un aumento en la recaudación de 20.8%. Y el impuesto por la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, 29.2%. Y otros impuestos más menores subieron 13.1%. Sin embargo, hubo una importante caída en términos reales de los ingresos derivados del impuesto al valor agregado, el IVA, que cayó 12.3%. Si bien ello puede deberse en mayor medida al impacto de la reducción de la tasa del IVA en la frontera norte, en parte también puede estar indicando que el consumo de bienes y servicios finales se resintió en el mes de enero. Así, la parte positiva del cambio en los ingresos tributarios del gobierno fue producto en un 60% del aumento en la recaudación del IEPS, principalmente IEPS de gasolinas y diésel, y un 33% por incrementos en el ISR, y el restante 5% en impuestos a la importación y otros impuestos menores. En conclusión, la desaceleración de la economía mexicana inició en el último trimestre de 2018, pero parece haberse profundizado en diciembre. El impulso negativo parece venir en lo principal de Estados Unidos, que también disminuyó su ritmo de expansión en la segunda parte del año. Esta tendencia de la economía mexicana podría haber continuado en enero, en particular debido a la caída en el gasto corriente del gobierno federal. El comportamiento del IVA, en parte, podría estar relacionado con esta tendencia también. Hay otros indicadores, no obstante, que señalan todavía optimismo sobre lo que viene hacia adelante, como la confianza de los consumidores, que continúa mejorando en los meses de enero y febrero. El desempleo, si bien aumentó ligeramente al inicio del año, también se mantiene aún muy bajo. Entonces, quizá lo que estamos experimentando en términos de desaceleración es un fenómeno temporal, y el ritmo de crecimiento podría mejorar en los próximos trimestres del año. Es demasiado pronto, entonces, y tenemos poca información como para apoyar los pronósticos más pesimistas que se han divulgado recientemente. A este tema tan importante vamos a continuar analizándolo en los próximos meses, así que no deje de seguirnos, lo esperamos acá en Economía en Tiempo Real. Soy Marcelo de la Jara, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!